Estás viendo Multimedia Michoacán Nada más es cuestión de que se organizen, que se sigan organizando, que nos tengan poquita paciencia porque tenemos ya una lista ahí bastante grande de gente que ya está organizada, que está participando y que seguramente tendrá su pavimentación y decirles que lo vamos a hacer también nada más que se acerquen, que nos den una llamadita por ahí y que los estaremos visitando les diremos de qué manera la forma de trabajar para que ya se vayan preparando y que pronto estemos haciéndolo No vamos a parar este año, no vamos a parar el inicio de año, nosotros seguiremos trabajando todos los días en temas de obra pública y de todo porque como yo lo dije, es un recurso que también se está sacando de los impuestos de nosotros, que es del predial, que es de todo lo que se recauda y por eso también no vamos a parar Sí, pues digo, es bueno que lo digan ellos, no uno, porque luego piensan que uno le avienta de más y yo creo que ese es el sentido de la ciudadanía y estamos dando respuesta y vamos a seguir dando respuesta, no se trata de hacer quedar mal a alguien sino se trata de hacer el recurso, de hacerlo llegar a donde tiene que llegar y que llegue a esos lugares donde nunca había llegado entonces seguiremos trabajando, la intención de llegar a todos esos lugares donde hace muchos años tuvieron una obra y hoy se están realizando Estás viendo Multimedia Michoacán